Primer tiempo, ya empezamos, primer tiempo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 fighting. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Pretro! ¡All right! ¡Back up now! ¡Betirl TERRIGA! ¡Behind the fold! ¡Behind him! ¡Bugo... ¡Bien! Regresemos, regresemos otra vez Regresemos otra vez ¿Qué, Joanes? ¿Qué, Joanes? ¡Arministro! ¡Arministro! Sí, se atiende, pero va con el codo ¡Au! ¡Aguien! ¡Controle del balón! ¡Aguien! ¡Aguien! ¡Aguien, jabón! ¡Aguien, jabón! Fíjate quién, fíjate quién. ¿Ya? ¿Me dio tiempo? And I will break. All right, Kevin, Kevin, before you kick it, look up. All right, watch the outside. Don't bounce. Well done, Brian. Look at Dennis, look at Dennis. Rápido. Watch the outside. Dennis, Dennis, watch the outside. Come on. You can't be leaning over. Come on, guys, be patient. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Keep it. Now let's go down. Es que si lo corto, luego se me vuelven pedazos, pedazos, pedazos. Luego no sé cuál es cuál. Y así todo corrido, y nada más son cuatro pedazos. Ya lo sé. Así iban el otro día. Creo que 3-0. No, el otro partido. Iban ganando ellos 3-0. Y rájale que les dan la moltereta y les ganaron. Pujo. Pumple. ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, venga por él. Venga, venga, venga. Venga, venga. 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 Venga.